Bueno, ¿qué diferencia hay entre densidad y concentración? Pues que en la densidad se tiene en cuenta la masa total de la disolución. ¿Vale? Y en la concentración se tiene en cuenta solo la masa de soluto. ¿Estáis bien, no? Si yo digo, como en el ejercicio este, dice... Podemos preparar agua similar a la del mar disolviendo 20 gramos de sal en agua hasta tener un volumen de medio litro. Es decir, 20 gramos de sal, 500 mililitros de agua. Y te dicen... La disolución resultante tiene una densidad de 1,04 kilogramos litro. Y te preguntan... Calcula la concentración de agua de mar expresada como porcentaje en masa y como concentración en masa. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Y tengo medio litro de agua? Yo no sé si te han enseñado alguna vez este triángulo. ¿Te lo han enseñado o no? Pues te sirve para esta fórmula. Densidad igual a masa partido volumen. ¿Por qué este está encima de este? La masa es la densidad por el volumen. No hace falta ni despejarlo porque este está al lado de este. Si tuvieras que calcular el volumen, sería la masa partido la densidad. Lo que pasa es que aquí lo que quiero saber es la masa. ¿Vale? Porque tengo el volumen y tengo la densidad. Entonces la masa sería la densidad. Por el volumen, que aquí como está el litro, tengo que ponerlo en litro. Serían 0,52 kilogramos. Ojo cuidado. De disolución. ¿Vale? Entonces, una vez que calculo la masa, teniendo en cuenta la densidad de la disolución, masa total, puedo empezar a calcular la concentración en masa. Porcentaje en masa, que es una medida de la concentración, es la masa de soluto partido la masa de la disolución por 100. En este caso sería 20 partido 520 gramos por 100. ¿Qué número más? Es un 3,85%. ¿Vale? Entonces esto es para que distingue lo que es la densidad, que es de la disolución completa, densidad por volumen total, te da la masa total, de el porcentaje en masa. Es una medida de la concentración, soluto entre disolución completa. ¿Vale? Entonces está muy concentrada, poco concentrada. Pues no sé, como es la del agua del mar. ¡Vale! Gracias.